Acabamos de terminar una actividad académica con el Cambridge International Consulting, aquí en Cambridge, Massachusetts. Hemos hablado del proceso de paz entre Ecuador y Perú. Hemos revisado principios básicos de negociación. Hemos practicado algunos de esos principios. Ha sido una experiencia enriquecedora de lado y lado. Así que quiero invitarles a que se animen a participar en uno de los próximos cursos. Será un gusto compartir con ustedes también esta experiencia.